El presidente López Obrador envía al Senado para su ratificación el nombramiento de la ex-subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen de la Soledad Moreno Toscano, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Reino de los Países Bajos y representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Rusia fue previamente suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por cometer abusos graves y sistemáticos contra los civiles en Ucrania. Ana Guevara y la CONADE deben regresar las becas al equipo de Waterpolo por orden del juez. La beca debe ser entregada a 10 integrantes de la selección. Los atletas de disciplinas acuáticas dejaron de recibir el apoyo desde enero y por ello recurrieron al ámbito legal. La Sociedad Astronómica del Estado de Hidalgo invita a través de sus redes sociales a ver el eclipse de sol anular 2023, se recomienda usar lentes especiales y tomar precauciones.